¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es un programa más de la serie Acuerpémonos con Equidad, donde reflexionamos de la mano de directores, productores, guionistas y también especialistas cómo nos estamos mirando y cómo nos estamos contando a través del cine. Sobre todo en un momento que exige hablar y detener las violencias contra las mujeres, nombrar y promover la diversidad sexogenérica y también promover una cultura de la equidad y la no discriminación. Hoy tenemos un programa muy interesante centrado en el tema de la paridad de género. Aunque ha alcanzado un rango constitucional desde el 2019 con una gran reforma a paridad en todo, hoy nos preguntamos cuánto ésta alcanza para aplicarse a la industria cinematográfica y del audiovisual. Así es que quédense con nosotros, acompáñenos. Pues me da muchísimo gusto saludar y dar la bienvenida a dos extraordinarias mujeres con las que vamos a abordar este tema de la paridad de género tan apasionante, tan interesante, sobre todo en estos momentos. Nurina y Mendoza, tú eres abogada y también maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad de Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente estás colaborando en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Bienvenida. Muchas gracias, Jaqueline. Muchas gracias. Y bueno, Minerva Rivera Bolaños, ¿cómo estás? Tú eres cineasta, tienes unos trabajos increíbles donde has abordado y explorado el tema del abuso infantil, los derechos de las mujeres y entre tus trabajos destacados en cualquier lugar y una buena persona, pues justamente dan cuenta de ese compromiso y de ese trabajo con dos temas bastante fuertes y bastante complejos. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Bueno, déjame empezar, si te parece, Nurina, y contigo. El tema de la paridad de género que es con lo que vamos a conversar hoy es un tema interesantísimo, sobre todo por todo lo que se ha logrado a nivel de esta reforma de paridad en todo. Pero qué tanto esta ley que alcanzó un rango constitucional realmente se puede aplicar, no solamente a la vida pública, sino a los espacios laborales, ¿no? Y lo pregunto, porque pues en este caso vamos a hablar de la industria audiovisual y cinematográfica. ¿Qué tanto es posible aplicar esta posibilidad de paridad de género, pues que ya es un acuerdo constitucional? Claro, es que justamente ahí está el punto. En el 2019, que fue cuando se hicieron una serie de reformas constitucionales, a diversos artículos de la Constitución se logró lo que es la paridad de género en el espacio público, que eso es como muy importante. En el poder ejecutivo, legislativo, judicial, organismos autónomos. Pero todas estas reformas solamente rigen y son obligatorias para el Estado. Es decir, para las empresas particulares aún no hay alguna normatividad que las obligue justamente a que en puestos de decisión puedan estar o deban de estar, mejor dicho, ¿no? Las mujeres. Digo, esta reforma fue muy importante porque hasta esa fecha todavía no había paridad en una representación política en todos estos órganos de decisión y pues sí hacía que la visión de las mujeres no estuviera adecuadamente representada, ¿no? Que justamente creo que ahí es donde está el meollo del asunto y es que mientras no haya mujeres en lugares de toma de decisión, la percepción, la vida, la manera en que las mujeres tenemos las vivencias generalizadas no se ven reflejadas ni en políticas públicas, ni en políticas laborales, ni en las normas, porque justamente quienes legislan o quienes toman las decisiones pues son los hombres que no han vivido estas experiencias que hemos vivido las mujeres. De acuerdo. En el caso del cine, Minerva, trabajar con el tema de la idea de la paridad siempre se hace como más de palabra y de intención, ¿no? O sea, es decir, yo voy a armar un crew de mujeres, quiero solamente colaborar con una fotógrafa o con una productora, ¿no? O con una editora. ¿Cómo trabajas tú? En tu caso, ¿cómo lo haces? O sea, tú dices, yo solamente quiero trabajar con mujeres y pensando en tus dos trabajos, ¿no? El primero, que es un tema muy fuerte, muy complejo, y el segundo, el de una buena persona, donde abordas el tema de las violencias, de las cuales tú también fuiste víctima y ya platicaremos más adelante, pero ¿cómo lo piensas tú? Pues yo solo pienso que quiero estar tranquila, que quiero trabajar a gusto, ¿no? Que quiero poder hacer cine. O sea, simple y sencillamente es lo que yo piense cuando entré al CCC, ¿no? Dije, yo entré aquí porque quería hacer cine y soy como esa chavita ilusionada que entró pensando que iba a hacer películas, iba a encontrar a su gente y iba a ser parte de algo por fin, ¿no? Y pues me encontré con otra cosa, ¿no? Con un chingo de violencia. Entonces, pues yo lo único que quiero es estar tranquila. O sea, y tener mis derechos, que me respeten mis derechos y que me dejen en paz y me dejen trabajar. Entonces, pues básicamente se convirtió en una necesidad trabajar con mujeres, porque era la única manera de lograr eso. Y no se garantiza tampoco, ¿no? También hay muchas mujeres masculinizadas y muchas mujeres muy violentas. Y creo que todas tenemos un poco de la violencia que nos permea. O sea, definitivamente sangramos nuestras heridas sobre las demás. Pero pues empecé como, cuando tenía un colectivo, pues empecé a crear muchísimos vínculos que me permitieron aprender a relacionarme mejor con las mujeres y a trabajar mejor con ellas y a hacer equipos de trabajo que puedo seguir usando, ¿no? Que puedo seguir colaborando con ellas en varios proyectos. Entonces, digamos que encuentras tu lugar seguro, básicamente. Y para mí no solamente es eso, sino que me da muchísimo, no sé, es algo como dentro de mí que no me deja estar tranquila, que no me deja dormir, el hecho de que haya tan pocas fotógrafas, ¿no? Y que sea tan difícil ser fotógrafa en este mundo. O sea, me acuerdo una vez que leí una estadística horrible que decía que hay más mujeres, que digo, es muy difícil ser astronauta, y decía que hay más mujeres astronautas que mujeres fotógrafas. Y yo decía, hay una cosa aquí que está muy mal. Entonces, para mí trabajar con un fotógrafo, a pesar de que tengo varios amigos muy buenos fotógrafos, que una de mis cortos fue, casi todos mis cortos son bien fotografiados por hombres, pero cuando leí esa estadística nunca más pude volver atrás. Dijo, o sea, sí quiero trabajar con mis amigos, pero la brecha es, no puedo con ella. O sea, no me deja en paz. Me gustaría ser una persona que, como que no soy una persona que pueda vivir con eso, a pesar de que no es mi responsabilidad y no es mi culpa. Pero sí quiero, o sea, mi intención al hacer esto es dejar un mundo mejor del que encontré. Entonces, si digo, quiero trabajar con mujeres, porque siento que las mujeres no tenemos tanto desarrollo profesional, porque no tenemos tantas oportunidades como los hombres. Y yo tengo la energía, la paciencia, el privilegio y el tiempo de darles espacio a las mujeres. Entonces, pues lo voy a usar. Ya, de alguna manera son acciones afirmativas, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, las acciones afirmativas, ¿no? Como decir, a ver, yo voy a tratar de cerrar esta brecha de género, en el caso, por ejemplo, de las fotógrafas. Y en toda la industria de la cinematografía y del audiovisual, pues sí, hay un gran desequilibrio. Pero, ¿qué tanto contribuyen esas acciones afirmativas, ¿no? A pesar de esto que tú bien has explicado, el tema de la paridad solamente se ha centrado en el ámbito público, en el ámbito político electoral, y en el otro estamos totalmente desprovistas. Sí, lamentablemente sí. Digo, hay algunas normas que podrían ahí hacernos unas aproximaciones, pero no son obligatorias. No hay una norma, si no mal recuerdo, la norma 025 del 2015 de igualdad laboral y no discriminación que aplica para empresas públicas y privadas. Y lo que busca es justamente garantizar ambientes laborales sin discriminación, sin violencias, con paridad de género, con muchas más interseccionalidades, ¿no? Porque el género es muy importante, pero no es solo, ¿no? Sino las discapacidades, las personas indígenas, o sea, hay que ver un montón de aristas. Y esta norma lo que promueve es, aunque no es obligatoria, es buscar que las empresas se certifiquen. Les da una certificación por parte del Instituto de las Mujeres, de la Secretaría del Trabajo, de CONAPRED, en donde dicen que las políticas que se aplican al interior de esas empresas cumplen como con toda esta serie de estándares en materia de derechos humanos. Y es lo más que tenemos realmente en el ámbito privado, ¿no? Lo que comentabas de las medidas de acción afirmativa, creo que ahí es muy relevante poder ubicar la diferencia entre estas medidas que tú comentas y la paridad de género en los espacios. Porque las medidas de acción afirmativa son estas medidas, digamos, temporales, que son necesarias para poder cerrar estas brechas de género y garantizar la igualdad de resultados de todas las personas. Sin embargo, la paridad de género no es temporal, ¿no? Que es muy diferente a las medidas de acción afirmativa. Una medida de acción afirmativa, desde el mundo jurídico siempre vamos a saber que tiene un inicio y tiene un fin. Tiene que tener un fin en el momento en que se logre la igualdad. Y la paridad de género no va a tener un fin, ¿no? Porque siempre hay que hacer políticas transversales que impliquen esa paridad de género. Porque la realidad es que al día de hoy, pues aproximadamente 50% somos hombres y mujeres. Y entonces tenemos que estar no solamente representadas, como tú bien lo mencionabas, en el mundo político, sino en todas las esferas de la vida social. Y no está pasando esto hoy. Ahora, ¿el no lograrse esta paridad genera o contribuye a las violencias o a no tener un mundo libre de violencias para nosotras las mujeres? Totalmente, totalmente. Las violencias y las desigualdades en general son o las podemos englobar en tres grandes sistemas de opresión. El de la falta de representación política, que es esto que comentábamos, ¿no? Que no haya mujeres en los espacios de tomas de decisión. La opresión económica, que es la falta de distribución económica de los recursos, ¿no? A pesar de que las mujeres contribuimos en el Producto Interno Bruto económicamente sustento, o sea, hay mucho sustento en lo que está aportando las mujeres, la realidad es que no viene retribuido para las mujeres, ¿no? Ganamos menos en salario, ¿no? Por cada 100 pesos más o menos que gana un hombre, una mujer gana 85 pesos, ¿no? Y ahora con el COVID, el tema de la brecha de género, que se había ido un poco desvaneciendo, se volvió a aumentar, ¿no? Hay mucho por eso las compañeras que nos dedicamos a la defensa de los derechos de las mujeres, decimos que los derechos de las mujeres están a una crisis de un retroceso fuerte. Y esto fue un ejemplo, ¿no? Y el otro sistema de opresión muy grande es el cultural, y es la falta de reconocimiento cultural en otra serie de espacios, ¿no? Y es todos los estereotipos, estigmas de género que construyen socialmente lo que representan las mujeres y lo que representan los hombres, y eso se ve traducido justamente en ejercicios de violencia. Ya. Justamente tú, Minerva, fuiste víctima de varias violencias y que, de hecho, en tu corto este de una buena persona es como una manera de hacer catarsis, ¿no? Según lo has contado tú, frente a todo lo que viviste. Y en medio de todo eso, ¿cómo lo reflexionarías? ¿Qué fue lo que derivó y lo que te llevó a vivir esas violencias y luego a crear ese cortometraje? Pues lo que me llevó a vivir esas violencias fue meterme a estudiar cine. Básicamente, ¿qué es lo más grave, no? O sea, yo en realidad solo venía a estudiar cine y creo que todas las mujeres, o sea, dicen que qué, no sé cuál es el porcentaje de mujeres que dicen haber vivido violencia, pero yo estoy segura de que han sido todas, porque más bien no nos damos cuenta y no sabemos identificarlas, y hay en todo tipo, y hay de muchas maneras. Este, ido al cortometraje, pues fue muy chistoso porque yo en realidad siempre estoy hablando de esto, mis amigas luego me dicen que yo soy la persona que les platican así como, ay, el otro día conocí a fulanito, y yo así de, ay, ¿ya viste el tendedero? Y como que la verdad se vuelve muy pesado para mí saber tanto de tanta gente, o sea, sí soy una persona que trata de sentirse que vivo en un lugar seguro, que me gusta mucho ser amigas y amigos, soy muy amigable, soy muy platicadora, y en algún momento de mi vida en el CCC me di cuenta de que no podía ser tan amigable, y para mí eso fue un shock. O sea, fue un shock saber que no podía quedarme a dormir en casa de mis amigos porque algo me podía pasar, o sea, yo decía, pues son mis amigos, ¿no? O sea, como, ¿qué onda? Y yo venía de Guadalajara donde, al menos desde mi perspectiva, tal vez que era más chavita, nunca me pasó nada, nunca nadie intentó nada conmigo, yo tenía un montón de amigos que nos pasábamos todos en casa de todos, y era un desastre, y en cuanto llegué al CCC fue cuando dije, ¿qué es esto? O sea, no es posible que tenga que cerrarme y resguardarme y no convivir con nadie si no quiero que me violenten, o no estudiar cine. Y sobre todo yo veía muchísimas mujeres abandonando la escuela, y cuando digo muchísimas es que no manches, entran 14 personas al año y se sale una al año, una mujer al año, una mujer por generación, perdón, es demasiado. O sea, es una mujer de 14 de ingresa. Una mujer a la generación se estaban yendo, se estaban yendo de la escuela. ¿Y por qué se van? Por la violencia, porque se hartan, o sea, es muy pesado. ¿Y en qué consiste esa violencia? Pues es súper, súper variante, pero muchas veces tiene que ver con hombres tirándote la onda y tú no queriendo con ellos, ¿no? O gente acosándote, o violaciones, o hasta violencia física, burlas. Por ejemplo, había muchos los shaming hacia una chica latinoamericana. Hacia mí, más que nada, era una cuestión de que yo sí decía, a mí no me parece lo que fulanito está haciendo, me parece incorrecto. Entonces, toda mi generación o toda la gente con la que convivía, digamos que la cancelada era yo. Entonces, pues, de repente para mí se volvió muy fuerte todo esto. O sea, y yo decía, ay, güey, ya, o sea, soy bien chillona. Todo esto me duele mucho. Y en algún momento, algún comentario hice en Facebook y mi mamá puso, ay, este, ja, 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 imagínate que un güey haga un documental donde, este, haga una, este, ¿cómo se diga? Que haga un documental para robar su inocencia. Mira, dije, híjole, es muy buena idea, ¿eh? Entonces, pues, yo hice el guión, lo metí a Procine y quedó. Y dije, pues, va. Y a mis amigas se las empecé a platicar y mis amigas se empezaron a poner dinero. O sea, les dio tanta risa y les hizo tan buena idea que hicieron, güey, hagámoslo. Entonces, fue como un proyecto que se pagó entre amigas, o sea, con el dinero, con los 85 pesos que ganó. O sea, se pagó entre nosotras, este, más Procine. Y yo empezaba a jalar y jalar. Sí tuve algunos errores de crew, este, en ese cortometraje. Eh, sobre todo los hombres. Pero las mujeres, la verdad, fue una cosa muy, muy bonita. Yo sí procuré que la mayoría de las mujeres, la mayoría del crew fueran mujeres. Este, que las cabezas fueran mujeres. Eh, que no hubiera violencia de género, cosa que yo no pude evitar. Eso sí se me salió de las manos, porque, pues, era responsabilidad, más que nada, de producción ya en algunos momentos. Y, y fue entre las mismas mujeres. No, 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 no. El productor hizo muchas cosas. Digo, ya no es el productor, lo corrí, ya todo bien. Este, pero sí, sí tomé cartas en el asunto después y yo lo, yo lo subsané. Este, eh, le estaban pagando menos a las mujeres que a los hombres y yo no me había dado cuenta. Y cuando yo recuperé el dinero, este, yo le pagué más a las mujeres para, para que todo se fuera a iguales. Este, pero sí hubo problemas, incluso así, ¿no? Con todo y que éramos mayoría mujeres. Pero, pues, para mí ese corto, me gusta la palabra catarsis, pero se me hace triste. Yo dije, yo lo hice para reírme de ello. O sea, básicamente esa fue mi catarsis, ¿no? Y conforme lo hacíamos, nos moríamos de risa. O sea, tenemos muchas fotos donde estamos así como... Sí, pero es una comedia negra. Es muy negra. O sea, sí, sí nos reímos de cosas que nos han dolido muchísimo, este, de cosas absurdas. O sea, para mí fue muy importante llegar a esa idea porque tuve la oportunidad de citar a todas esas personas que me han dicho cosas horribles en el mundo. Y que esas palabras seguían en mi cabeza como resonando, ¿no? Cuando alguien me ofreció una chamba, como cuando te quedas con el trauma de, este, de, ay, que alguien te diga que eres muy buena. Y, no sé, en algún momento algún güey te dijo, no, güey, lo que pasa es que, no sé, tu novio era el bueno. O alguna cosa fea, ¿no? Ese tipo de palabras me resonaban demasiado en la cabeza y las pude sacar en este corto a manera de comedia. Entonces, por eso, para mí es bien importante y bien bonito cuando se muestra que la gente se muere de la risa. Y yo dije, pues, ¿será que sí les da risa o será incomodidad, no? Risa incómoda. Risa incómoda. Pero eso fue, para mí eso fue muy importante, como sacarlo a manera de risa. Ya, muy, muy importante, muy interesante. A ver, en estos casos, Nurinei, y bueno, tú como alguien que forma parte de la Comisión de Derechos Humanos y estás en el área de quejas, quejas y denuncias, ¿no? Efectivamente. Es un tema muy delicado, es una línea muy compleja en donde lo que ocurre en espacios laborales, en el mundo audiovisual o en el mundo cinematográfico, de pronto estás viviendo algo, ¿no? Tú lo viviste a lo mejor en chiquito, pero hay grandes producciones y entonces, si alguna productora, fotógrafa o alguien llega a decir, es que esto no es correcto, yo me puedo ir a quejar a la Comisión o cómo procedería eso ahí. ¿Ahí hay algo que pueda proceder o no? ¿O es otro territorio? Sí, hay como diferentes, dependiendo de qué es de lo que te vas a quejar. Digo, en la Comisión no, necesariamente, porque en la Comisión de Derechos Humanos las quejas que llegan solamente son de autoridades. Es decir, si una autoridad es quien cometió una violación de derechos humanos, las comisiones lo atendemos, ¿no? Entonces, pues la mayoría de las productoras son privadas, entonces no podríamos acudir propiamente a la Comisión, pero sí podemos acudir a otras instancias, ¿no? Si es un tema, por ejemplo, de acoso o hostigamiento sexual, vía penal es la vía más adecuada, digo, con todo lo que representa la vía penal, que sabemos que es un sistema un poco revictimizante, ¿no? Tampoco tienen perspectiva de género, pero digamos, ahí está la vía, por lo menos, jurídica. Si es un tema de discriminación, está CONAPRED, ¿no? El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. O que no es vinculante, ¿no? CONAPRED sí es vinculante, COPRD, que es a nivel de la ciudad, no lo es, efectivamente, solamente es conciliatorio, pero CONAPRED desde, si no más recuerdo, debió ser el año 2016, tal vez, hubo una reforma en donde sus decisiones son vinculantes, entonces sí son de carácter obligatorio, pero efectivamente, ahí solamente verían cuestiones de discriminación, ¿no? Y como bien lo decía esta mine, las violencias que vivimos las mujeres en los espacios públicos y privados son bien variadas, ¿no? O sea, no nada más es el tema de la parte de la violencia sexual, que lamentablemente sí es algo súper común y reiterado, pero hay un montón de otras series de violencias, ¿no? Esto que comentaban de la desigualdad salarial, de acuerdo a la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, se considera violencia económica, ¿no? Está normado, está prohibido, pero se sigue presentando todas las veces en todos los espacios y ahí, pues, podríamos acudir a la mejor a los espacios, este, o a los procedimientos laborales, a una junta de conciliación y arbitraje, con todo lo que representa o la carga que representan los procesos jurídicos un poco largos, tediosos, que necesitan, ¿no? Inversión de recursos económicos, de tiempo y todo eso. Sí, justamente hicimos un programa sobre este tema de las violencias económicas, que es todo un tema, y que, bueno, que de alguna manera también tiene que ver con lo que tú comentabas de quienes están, tal vez, tomando las decisiones. En tu caso, este, tú has hecho, bueno, pues, has tomado decisiones con tus cortometrajes y has decidido hacia dónde vas, pero, pero te has enfrentado, digamos, a otro tipo de situaciones en las que te sientas totalmente, este, pues, desvalida. Pues, todo en lo que no dirijo yo, ¿no? Bueno, no, o sea, con mis amigas, por ejemplo, en proyectos con mis amigas, o, este, sí, pues, proyectos con mis amigas, más que nada es cuando puedo sentirme segura, pero yo, de hecho, dejé mucho el set, o sea, yo dejé de trabajar en set, porque era inevitable vivir violencia, y me acuerdo que mi terapeuta me decía como, este, oye, pues, parece como de cajón, o sea, pareciera que les dan una cajita feliz y adentro viene la violencia en cada, en cada rodaje, ¿no? O sea, cada rodaje siempre, porque ella trabajaba mucho con gente de cine, me dice, es que todos salen de rodaje, salen bien traumadas, o sea, bien, con un chingo de violencias y un chingo de situaciones que, completamente innecesarias, ¿no? Me acuerdo una vez, estaba platicando con una de, un chico, después de una película, este, que no puedo, que no voy a mencionar, y el güey venía súper traumado, o sea, hasta venía temblando del miedo que le dio, de las violencias a las que lo sometió la directora, a los peligros a las que les no someten a veces, todo por sacar una película. Entonces, este, híjole, pues sí, sí me ha pasado un montón de cosas, ahorita estoy trabajando en un proyecto, que son 100 hombres y 3 mujeres, este, y sí, o sea, es diario, ¿no? Tenerte que estar tragando y escuchando, y, y es como de, ay, Dios mío, o sea, y ellos creen que es broma, o lo toman muy, ay, bueno, y hasta me toman como secretaria, a pesar de que no soy una secretaria, y soy la estenta dirección, este, en mi primera película como estenta dirección, fue horrible, o sea, literal, llegaba un momento en esos rodajes en que tenías ganas de matarte, o sea, tú, porque es tan horrible y tan fuerte lo que estás viviendo, que me explicaba mucho en terapia, me explicaban, es que la única manera de detener ese dolor es quitándote la vida. Entonces, lo sientes, pero, o sea, yo, yo sabía que venía de esa sensación, no era algo, o sea, era como un pensamiento recurrente, porque quería que el dolor parara, pero no era en realidad que me quisiera matar, pues, pero justo yo le decía mucho a la gente con la que estaba en el set, y ya todo el mundo acostumbradísimo a ser súper violentado, a que le griten, a que, no manches, a suerte, a que te agarren a trancasos, o sea, cosas muy, muy feas. Me acuerdo que, este, los fotógrafos, yo como estenta dirección, siempre me han tratado muy mal, no, últimamente ya no, sí he encontrado ya personas como más chidas. Ha empezado a cambiar un poco, un poco. Un poquito, sí, 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 voy a darle el crédito, sí. Bueno, por lo menos ya, digamos que dentro del IMSSINE hay una serie de, digamos que de reglas, en donde se estipulan ciertos espacios, ya áreas de trabajo libres de violencia. Sí, pero pues es que, número uno, el IMSSINE no va a estar checando y persiguiendo todos los rodajes, ¿no? Está bastante cabrón, sobre todo los comerciales, ya con trajes en comerciales, o en publicidad, o en series de televisión. Yo creo que la televisión es el lugar más violento todavía, más que la publicidad. Y pues nadie los revisa, como comenta Nuri, pues no hay como organismos que vayan ahí. Digo, cuando es de gobierno es más sencillo, pero pues hay un montón de empresas independientes o proyectos que salen de la nada, ¿no? Y que te hablan y te urge chamba. Pues tampoco vas a preguntar, oigan, ¿y el director es violento? O sea, está súper, súper imposible. Entonces, pues sí, o sea, vives un montón, montón de violencias que hasta de repente yo me doy cuenta cómo la gente ya está acostumbrada, entre hombres y mujeres. O sea, pero también cuando ves este... Yo sí creo que es muy importante la paridad, porque sí se nota la diferencia cuando estás rodeada de mujeres a cuando estás rodeada de hombres. O sea, sí hay una conciencia, a veces hasta, me acuerdo en el rodaje de una buena persona, se volteaba la de sonido y decía, somos puras morras. Y yo, sí, güey. Y una morrita, me acuerdo de un otro rodaje que tuve de un cortito chiquito, que se llama ya del siglo XXI, la sonidista también dijo, es la primera vez que estoy en un set con tantas morras. Y yo también me volteé y dije, creo que yo también. Ese fue mi primer corto con tantas morras. Y sí hay una diferencia, sí sentimos como una confianza de no tener que estar demostrando nada, porque también hay mucha necesidad de aprobación masculina. Y no sé, o sea, sí, no sé, la violencia en set es como ya, así como el cereal que te comes en las mañanas. Bueno, bastante fuerte, ¿no?, esta reflexión. Pero, Nurina, yo te preguntaría, ¿hay posibilidades de que estas reformas constitucionales a la paridad de género, que han sido solamente al ámbito público, porque casi toda la cinematografía y el mundo audiovisual se da en el ámbito privado, ¿no?, pero ¿tendríamos que avanzar hacia un siguiente nivel, un siguiente piso para empezar ya a tocar los espacios más privados, este, con el tema de la paridad de género? No, sí, sin duda. A ver, creo que puede ser una cuestión compleja, justamente porque en el ámbito privado, este, pues prácticamente lo que la ley no, este, te prohíbe, tú lo puedes hacer, ¿no? Entonces, jugar como con las reglas es un poco complejo, pero sin duda, claro que hay que ir como avanzando. Y una de las cosas que hace que avancen, que digo, no es garantía, pero sí ayuda bastante, es esto, ¿no? Tener mujeres de toma de decisión en esos espacios, porque cuando toca contratar, cuando toca distribuir el dinero, cuando toca implementar una política laboral, lo vemos con unos ojos diferentes, ¿por qué? Porque hemos vivido cosas diferentes, ¿no? O sea, si a lo mejor, este, en un espacio de trabajo, tú ya fuiste mamá y te enfrentaste a una serie de obstáculos muy complejos, cuando llegue una trabajadora a la que tú le tengas que responder ahora desde el otro espacio, pues eras mucho más sensible, ¿no? Ya sabes que, pues que el hijo se enferma, que necesitará la escuela, o sea, vas a responder diferente a como lo responderían seguramente la gente que no lo ha tenido que vivir, ¿no? O sea, tengamos que asumir esto, que esto no es una cuestión de hombres y mujeres, o sea, es un sistema, todo esto es sistémico, es un sistema, el sistema patriarcal le tomó muchísimos años, ¿no? Construirse, construirnos, ¿no? Y por eso lo que tenemos que hacer es deconstruir todo lo que aprendimos, construírnos en nuevas realidades, transformarnos a nosotras mismas, que los hombres también asuman que tienen que transformar sus relaciones, y entonces buscar, ¿no?, una manera diferente de aproximarnos. Entonces, esto no es rápido, ni aunque lo pongamos en una ley, ustedes siempre lo han visto, siempre buscan darle la vuelta, ¿no? Así nos pasó cuando empezaron la paridad en el poder legislativo con las Juanitas y todo esto, ¿no? Siempre hay manera de darle la vuelta a las normas, entonces es más un cambio cultural. Ahí es por donde tenemos que empezar, visibilizar, y justo esto es serie de cortos, ¿no?, de mostrar diferentes a las culturas, nos parece que es por ahí por donde tenemos que ir empezándole. El derecho es un mundo que se queda bien corto para transformar las realidades. Ya, pero podrían ayudar, insisto, en las acciones afirmativas, por ejemplo, esto de vamos a tener cruz con más mujeres, vamos, o sea, ese tipo de cosas que no necesariamente tienen un impacto legal, ¿no?, como tú bien lo decías, pero contribuyen por lo menos para visibilizar o para ayudar a caminar hacia algún lugar. No, sin duda, las medidas de acción afirmativa además ya están probadas, o sea, no es algo que nos hayamos inventado ahorita. El derecho internacional de los derechos humanos, toda la normatividad internacional reconocen a las medidas de acción afirmativa como una medida útil para lograr la igualdad sustantiva. Entonces, o sea, eso ya está probado. Claro que va a ayudar, necesitamos hacer mucho más cosas, no solo esas, ¿sí?, pero claro que es un buen comienzo. Bien, pues quiero agradecerte, Nurinei Minerva, por esta interesante conversación. No sé si quieran agregar algo, pero si no, pues creo que muy interesante. Y bueno, invitar también a nuestro público a que vea tus cortometrajes. No están en línea, ¿verdad? En cualquier lugar, de repente, sí. Y te quiero, Alejandra, de repente. Te quiero, Alejandra, ya está disponible en Filmin Latino, sino que es sobre el derecho a decidir, es sobre el aborto. Y una buena persona, no, no está disponible, pero si me mandan un correo, se los mandan, no hay pedo a ella. Pero sí, ahí estará, esperemos próximamente. Muy bien, pues muchas gracias a ambas de nuevo. Y gracias a todas y a todos por habernos acompañado a una emisión más de Acuerpémonos con Equidad. Los dejamos, como cada programa, con nuestro glostario. Nos vemos. La paridad busca asegurar la igualdad entre hombres y mujeres a través de un criterio de representación balanceado en puestos de poder y toma de decisiones. Se plantea como una forma de asegurar la igualdad en la representación y en la distribución del poder entre hombres y mujeres. ¡Adiós! Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz